Como en todo el país, el gobierno municipal y el regimiento Aroma 13 de caballería presentaron la bandera de reivindicación marítima. Lo estamos realizando en cumplimiento a un deber cívico, patriótico, hoy nosotros como ciudadanos, de que si como Chaco queremos estar presentes en esa actividad que ha programado el presidente para realizarse en la luta, desde Orubo hasta La Paz y queremos tener como Chaco mínimamente 6 kilómetros de bandera. Por eso invito a todo el pueblo de Yacuiba que aportemos, aunque sea con 10 metros, con 20 metros, con 50 metros, con 100 metros de bandera de tela para que se pueda confeccionar esta gran bandera. El mar nos pertenece y es un derecho y recuperarlo es un deber. Desde el sur del país estamos uniéndonos a esta campaña que nos une a todos los bolivianos bajo un solo ideal, cual es Mar para Bolivia. Elección de la Reina Juvenil y Corzo Carnavalegro se realizará este fin de semana. Mañana, sábado 24, a partir de las 20 horas, la elección de la Reina del Carnaval en el Coliseo 15 de Abril del Barrio Americano, en el coliseo más grande que tiene Yacuiba. El domingo 25, el Corzo, como ha sido habitual hasta todo este tiempo, Avenida La Relicia, denominado Gran Saltada Fraterna, porque estamos invitando al área rural, estamos invitando a comparsa de tartagal. El domingo 25, el Corzo, como ha sido habitual hasta todo este tiempo,